La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informa que en el último año, en el periodo de julio de 2017 a junio de este año, se registró el robo de 92.546 automóviles asegurados, lo que representa pérdidas económicas por 14.807 millones de pesos. Estadísticas del organismo refieren que en el sexenio se robaron 434.562 vehículos, es decir, un incremento del 31%. Las entidades con más robos de autos son el Estado de México con 26.664 unidades, Ciudad de México con 10.586, Jalisco con 11.734, Veracruz con 4.517, Sinaloa con 3.118 y Nuevo León con 2.632 robos. En los últimos 12 meses se recuperaron 33.989 autos, lo que representa el 37% del total de los robados. En el sexenio se recuperaron solo 185.781 vehículos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.